Buenas gente, estamos en Broken Sword 2, capítulo 3, y estamos en los muelles de... ...de Marsella, en busca de Nico, que la han secuestrado. Tenemos aquí un perro, hablamos con el tío este que había aquí y no nos dijo nada. Nos dijo que teníamos que esperar un mes para pasar aquí, ¿no? Que estaba cerrado, que era fin de semana, y que el lunes empezaban las vacaciones, que duraban un mes, así que... ...tenemos que colarnos aquí, sea como sea. Hola perro, no me va a dejar subir, ¿no? Habrá que hacer que... No te he dicho que no te acerques a la valla. No estaba cerca de la valla, es ese perro, es tan loco. Oye, cuidadito con lo que dices, es muy sensible a las críticas negativas. Vale, a ver, tenemos que hacer que el perro se vaya de aquí. ¿Cómo? Ni puta idea. Chimenea. Está caliente. Hombre, y tanto, tiene la chimenea puesta. A ver esto, ¿hacia dónde me lleva? Hacia abajo. A ver, se me ocurre una cosa, se me ocurre... ...taparle la chimenea... ...y llenarle de humo, obligarle a salir a él. Pero realmente no sé de qué me sirve eso. A ver, aquí no veo nada, pero tiene que haber algo. Vale, el perro. Plataforma y tirarle al agua. A ver, a ver. Mis brazos no eran suficientemente largos para llegar a la plataforma. Con el palo este, en gancho, lo mismo podemos... ...cógelo, ¿no? Vale, ¿qué objetos tenemos? El palo tenía un gancho en un extremo. Me imaginé que era un gancho para barcas. Para enganchar barcas. Vamos a ver qué objetos tenemos. Gusano. A ver si podemos darle aquí con el palo, abrir la escotilla... ...y tirar al perro. Y luego... ...podríamos colarnos por ahí a lo mejor. A ver, objeto, palo... ...con plataforma. No, no se cae, ¿eh? Mis brazos no eran suficientemente largos para llegar a la plataforma. Vale. Vamos a probar otra cosa. ¿Puedo ponerlo como estaba? Vale. Si tuviéramos un trozo de comida... ...se lo podríamos echar ahí delante, a lo mejor... ...y dejarle quietecito para luego tirarlo. ¿Tenemos algo más por aquí para pillar? No parece que haya nada por ahí, ¿eh? Porque si os fijáis, el perro está como más para atrás. Vaya... A ver el perro. Toma, ¿qué? Era un perro guardián con aspecto fiero. Toma. Dice toma, pero no le da nada. Vamos a mirar aquí. Ya hablamos con él y tal, pero no sé si podemos coger algo. Mi idea es esa. Taparle la chimenea de alguna forma... ...y que se asfixie aquí dentro del solo, ¿eh? ...y esté obligado a salir. Hola, buenos días. ¿Sabes qué hora es? No, no llevo reloj. Como solía decir... ...no me interesa. ...siete y veintiocho. Bueno, pues llegas demasiado temprano. Háblame del perro. ¿Ese perro es tuyo? No, que va. Viene con el trabajo. Yo solo lo alimento de vez en cuando. Muy de vez en cuando, diría yo. Vale, con esto ya hablamos con él de todo esto. Ahora me tengo que ir, pero volveré. Estoy impaciente. Aquí parece que hay comida de perro, ¿eh? Me ha parecido ver. Vale, a ver si tenemos algo para tapar la chimenea. ¿El dardo, tal vez? No, no. ¿Pinta labios? Yo que sé. No, no tiene sentido. El palo este va a ser para la trampilla. Vale, tenemos algo más por otro lado. Ve el perro como me sigue, el cabrón. A ver, tenemos que ver dónde está la escotilla. A ver si le puedo dar algo al perro. ¿Quieres un gusano, perro? Parecía que el perro ya tenía más gusanos de los que necesitaba. Sin una forma de disparar el dardo, no hubiera conseguido lanzarlo con suficiente velocidad para entrar en el pellejo del chucho. Vale, vale. Algo con más velocidad. No sé, no tiene pinta. Yo creo que la clave está aquí, ¿eh? Pero es que tampoco me está dejando coger nada aquí. A ver, tú. Es que contigo ya hemos hablado, tío. De todas maneras, ¿qué hora es? La aguja grande está en el 4. ¿Por qué no estás en la cama? Puedo explicarlo todo. No importa, no me interesa. Me dejas pasar, cabrón. Perro. ¿Cómo se llama el perro? 20. Es raro. ¿Para un perro? Es su número de registro. Perro de seguridad, número 20. Que nos hable del perro todo lo que pueda. Y 20 de la rabia. No, que va. Solo tiene mala leche. Como ya te he dicho, es un perro de ataque entrenado. Lo cogieron cuando era un cachorro y le hicieron cosas en la cabeza hasta que le convirtieron en lo que es ahora. O perro o estufa. Ahí está la clave. ¿Qué estás cocinando? Judía. ¿Sabes? Un hombre puede vivir comiendo nada más que judía. No este que ves aquí. No sé, no sé. Aquí parece que hay comida de perro. Pasa que si me salgo se me quita de aquí también, tío. ¿Tendrá alguna entrada? ¿Tendrá otra entrada o algo? A ver, vamos a abrir la plataforma. Mira, 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 aquí. Tiene una escotilla. Hola. No me ha visto, ¿no? Ya ves, ya ves. Tenemos aquí carbón. No podía llegar al cubo. Vale, vale, vale. Creo que lo voy pillando. No podemos llegar... Porque yo creo que hay que hacerle salir, ¿eh? Creo que hay que hacerle salir. Lo que no sé es cómo. Yo imagino que taponando la chimenea o algo. A ver, ¿puedo cogerle las llaves o algo con esto? No, las llaves no están marcadas. Galletas. Eso es para el perro. No es para nada eso. No podía llegar al paquete. Pincho. No podía llegar a los documentos. No podía llegar al abrigo. No puede llegar a nada, tío. Vale, no... Se supone que tenemos que entrar por aquí. Pero... Yo creo que haciendo una hoguera adentro, ¿eh? Hombre, tampoco queremos quemar el edificio. O sí. La clave está aquí. Ah, no. Ya he aprendido la lección. La chimenea era una tubería de metal con un remate cónico para que no entrara la lluvia. Remate cónico, ¿no? Hay que taponer la chimenea que no salga eso, tío. Las medias no hubieran sido lo suficientemente gruesas para protegerme de este calor. ¿Gusano o no creo, no? Vamos a mirar una pista. Estoy en el muy desierto, ¿qué hago? Busca las oficinas de Transglobal. Ya he hablado con el hombre. Hemos hablado de todo. La trampilla, me dice. Busca la botella, vale. Ha tirado una botella, pues tenemos que buscarla. Aquí está, no la veía, tío. A ver qué tiene la botella. La botella a lo mejor la podemos poner en la chimenea. No había nada que me hiciera meterme en ese agua. Coge la botella con eso. Sabía que el gancho para barcas me iba a servir para algo. En cuanto a la botella, incluso si no me servía para nada, por lo menos había limpiado el muelle un poco. Vale, vamos a probar con la botella. A ver si la podemos poner ahí y evitar que salga el humo. Que se quede el humo, salga y entramos por la escotilla de abajo. La botella estaba medio llena de agua. A lo mejor enfriaba el cono lo suficiente para poder tocarlo. Vale. Ahora podía mirar dentro de la tubería que formaba la chimenea. La chimenea parecía muy expuesta sin su cono. La chimenea era una tubería de metal que desaparecía en la pared. Vale, muy expuesta, ¿no? Y si ponemos ahora la botella... La botella había bloqueado la chimenea y el cobertizo se estaba llenando de humo. Vamos bien, vamos bien. No puede entrar, ¿no? Es asfixia. Espérate. A ver si desde aquí podemos pillar los documentos esos. Que serán para chantajearle, imagino. La caja solo contenía formularios en blanco. Vale. Entramos desde la escotilla. Me dejará, ¿no? Imagino, porque si no... No hacemos nada, ¿eh? Podemos usar las galletas de cebo. A ver, galletas... Me las llevo. El paquete estaba lleno de galletas de perro. Alguien me dijo una vez que un trozo de carbón da buena suerte. Tú llévatelo, por si acaso. ¿Quién era yo para discutir de supersticiones irracionales? Vale, y esto, caja... No podemos cogerla desde aquí tampoco, ¿no? La caja solo contenía formularios en blanco. ¿Estufa? Claro, es que eres tonto, tío. Estufa igual a calor. Calor igual a quemadura. Quemadura igual a dolor insoportable. A ver si podemos abrirlo con el palo este. No, tenía que pensar otra cosa. A ver, cacerola... Me voy a quemar también, ¿no? Judías guisadas en salsa de tomate. Bueno. Vale, hay que hacer algo con la cacerola. ¿Le puedo echar un gusano aquí a la comida? Eh... no. Vale, vale. No es buena idea, ¿no? ¿Podemos echar más carbón aquí o algo? No. ¿No? A ver, de momento... ...deberíamos probar con quitarnos al perro del medio. Espérate. ¿Y si salgo por la puerta y me ve? Portazo. Ha cerrado. Vale, esto... Diría yo que hay que ponerlo. Y tirarle una galleta ahí. Y luego, cuando se acerque a coger la galleta... Ah, no, no. Estaba subido ya, mierda. Pensé que estaba bajado. Súbela. Vale. ¿Cómo tiramos la galleta ahí? ¿Así, directamente? En plataforma. Oye, veinte. Ven a por ella, bonito. Vale. Que se acerque. Ahí está. Y ahora le podemos tirar para abajo. Me dio una punzada de remordimiento... ...cuando me disponía a dar un remojón al perro. Pero se me pasó rápido. Vale, a lo mejor ahora podemos saltar la valla, ¿eh? Aguanta ahí, perro, ¿eh? Como esperaba. El perro nadaba como un... Bueno, como un perro. Como un perro. Bueno, el perro está sano ahí, ¿eh? Vale, a ver ahora si nos deja saltar la valla. Sí. Easy. ¿Cuál es la oficina? ¿Es esta? ¿Esta puerta? ¿O la otra de aquí? Condor es esta de aquí. Condor Transglobal. Pani del Norte, no sé qué. El cartel parecía estar sujeto firmemente a la pared. De todas maneras, no lo quería como recuerdo. Vale, tenemos aquí arriba barriles. A ver este cartel. Este cartel también parecía estar sujeto firmemente a la pared. A ver esta puerta. Una cadena y un candado robustos colgaban de los picaportes de la puerta. Vale, lo que significa que no se puede entrar por ahí, ¿no? Rejilla, a ver por la rejilla si podemos mirar. La rejilla se abría hacia adentro. A ver, es que esto creo que va a tocar a la puerta y realmente no sé si nos interesa llamar la atención. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Si podemos entrar sin que nos detecten, yo creo que es mucho mejor, ¿no? A ver, ventana, extractor. El bastidor de metal no me dejaba llegar al ventilador. Vale, a ver si podemos entrar por la ventana. Un tío ahí escondido. Este no fue el que atacó a Nico, ¿no? Hablar con él no creo que sea buena idea, ¿eh? No me hubieran oído con el jaleo del ventilador. No podía llegar a las aspas del ventilador. Y mejor para mí. Si hubiera metido los dedos ahí, no hubiera podido volver a tocar la guitarra. Vale, a ver si podemos meter algo para joderlo. ¿Esto? Había funcionado. El ventilador hizo un ruido y entró en cortocircuito cuando el gancho de barca aplastó las aspas. Vale. A ver si podemos hablar ahora con ellos. Ese es el que secuestra, Nico. Vale. Aquí está, Nico, ¿eh? Y este fue el que le tiró el dardo, el otro, ¿eh? Karzak es el jefe, sí. Vale. ¿Y qué forma era esa? A ver, tenemos el extractor ahí quitado. Bien. Decidí que había una forma mejor de atraer su atención. No podemos interactuar con mucho aquí, ¿eh? El dardo. Decidí que había una forma mejor de atraer su atención. A ver, menos del 20% de batería. Vale. No sé, ¿eh? El gancho de barca estaba atascado en las aspas abolladas. ¿Qué pasa si salimos y probamos a llamar? Espera, 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 espera. No, no bajes, no bajes. Podemos interactuar con esto, abrazadera. No le veo sentido a eso. A ver, ¿barril? Esto a lo mejor es para más adelante. Vamos a probar a llamar. A ver si hacen algo. A ver, rejilla. La rejilla se abría hacia adentro. Ya, entonces, pues llamo a la puerta. Hola. ¿Quién es? No me reconoce, ¿no? A ver, pixero. Decirle la verdad. Cóndor, a ver. ¿Esto es cóndor transglobal? Aquí no hay nadie. Largo de aquí. Te doy cinco segundos para que me dejes entrar o tiro la puerta abajo. Vale, ya voy. No sonaba muy contento. Yo me tiro de aquí que me van a dar una paliza, ¿eh? Hostia, estoy pensando en algo. Él salga y le tiro un barril y le tiro para el agua. Se tendría que poner aquí. Pero es que se tiene que poner aquí a la derecha. Se queda ahí en la puerta. A ver... ¿Podemos hablar ahora con el otro? No. Eh, estamos en otra ventana. La ventana estaba atrancada. Claro, es que era la otra ventana, tío. A ver, no creo que sea buena idea quedarse aquí y hablar con él. Porque... Lo mismo es que tenemos que hablar con él, también. Vamos a probar, ¿eh? A llamar y yo qué sé. Y a ver qué nos cuenta. Lo mismo nos mete una paliza o algo, pero... Oye. ¿Y ahora qué? Me llamo Stobart. George Stobart. ¿Qué quieres? Eh... Araña. Quiero devolverte tu araña. Le he arrancado las piernas y eso es lo que voy a hacerte ahora a ti. Qué huevos, ¿eh? Tenía el presentimiento de que no se alegraba demasiado de verme. A ver qué hace. Si hay que pegarse, se pega uno, coño. Sal, sal. Aquí estoy. Eh, eh, eh. Ahora más no vale. No se lo piensa, ¿eh? Hostia, podemos morir y todo. No me acordaba yo de esto. Vale, entonces... ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que llamando la puerta y escondiéndonos. En lo que salga subimos y lo mismo podemos hablar con el otro. Ya que parece que no son muy amigos. ¿Te ponen ahí la música de tensión? Oye. ¿Y ahora qué? Me llamo Stobart. George Stobart. ¿Qué quieres? Nico. He venido a por mi chica. Aquí no hay chicas. Abre, desgraciado. Tenía el presentimiento de que no se alegraba demasiado de verme. A ver si nos deja irnos. Antes de que salga. Es que si uno de los barriles estos le tirase... Vale, vamos a esta ventana. A ver si podemos hacer algo. Tú, ¿puedo hablar contigo ahora? Creo que no. ¿No? Pues ni puta idea entonces. A ver, lo único que se me ocurre es tocarle los huevos llamándole. Y luego habrá que subir porque si nos quedamos aquí es que nos mete un tiro. Tú, cara culo, abre. Vámonos para arriba. Corre. Juego de niños, ¿no? De tocar el timbre y salir corriendo. Hacemos lo mismo. Espérate, vamos a probar a tirar un barril. A ver qué hace. Si se va para allá a mirar a ver qué pasa. Vale, si tiramos otro lo mismo, el barril le pega y se va al agua. Ahí está, quédate ahí. Dale, dale, dale. A tomar por culo. Ahí está. Pues podemos entrar por la puerta, ¿no? Imagino. Easy. Para adentro. Cuida con el otro. Pues el otro fue el que le tiró el dardo a Nico, ¿eh? A ver, tablón de anuncios. El otro se ha ido de ahí, ya no está ahí. Entre todos los papeles que adornaban el tablón de anuncios, había algo que me llamó la atención. Era una nota de entrega de Cóndor Transglobal. Y la dirección era Cuaramonte City. Pues allí habrá que ir, ¿no? Cuaramonte. A ver los archivos. ¿Se habrán llevado a Nico allí, a Cuaramonte? Estaba cerrado. Cerrado, ¿eh? A lo mejor hace falta una llave. ¡Hola, tú! ¡Eh, hijoputa! ¿Qué? ¿Ese papel? ¿Quieres que salga? ¿Para allá? ¿Qué coño quiere? A ver, tú, ¿qué cojones quieres? Hola, no voy a hacerte daño. Cuaramonte. ¿Eres de allí? ¿De Cuaramonte City? Uh, uh, Cuaramonte, Cuaramonte. Vale, vale. Vale, la clave está en Cuaramonte. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué has hecho con mi novia? Uh, no me voy a ir sin ella. ¿Dónde está? No parecía que me entendiera. Mira, tu dardo, chaval. Este es el dardo que utilizaste para dejar inconsciente a mi novia. Si le ha pasado algo malo, te voy a hacer responsable personalmente a ti. Esto no dice una mierda, ¿eh? ¿Sabes lo que es esto? Hmm. Vamos, que no me entiende. ¿Qué galletas de perro? Dime lo que has hecho con Nico y te doy parte de mis galletas. Sabía que sonaba flojo intentar negociar con una caja de golosinas de perro. Además, ¿cómo iba a saber él lo buenas que estaban? Lo mismo cuela, ¿eh? El tipo estaba medio escondido detrás de una pila de cajones. No tenía nada más que preguntarle. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vámonos. Mi amigo, el indio bajito, no me iba a dejar pasar. ¿Quiere algo? No hasta que tuviera lo que quería. A saber qué era. Algo del archivo tiene que ser. Estaba cerrado. ¿Podemos abrirlo con algo? A ver, vamos a probar a darle cosas. A ver, esto de cóndor. No creía que le interesara. Tú inténtalo, lo mismo le interesa. ¿Quieres un gusano, tío? No creía que le interesara. No le interesa nada. El eclipse, ¿qué me puedes decir de él? Nada, ¿no? No creía que le interesara. Eh, mira, aquí hay un cajón. Ese creo que no lo hemos mirado. La única cosa interesante que encontré era una llave pequeña de latón. Llave, vale. Para los archivos. La llave pequeña de latón no entraba en la cerradura. No, ¿por qué no? Estaba cerrado. A ver si me he dicho algo ahora, que he cogido la llave. Dime cosas, ¿eh? Está maniatado. Bueno, de manos, no de pies. Oye, estás esposado. ¿Quién te ha hecho esto? Ese matón tan grande. Voy a soltarte, ¿vale? Oye, vuelve aquí. A que se vaya. Supongo que ahora podemos mirar libremente por aquí, ¿no? El hombrecillo se había escondido entre la pila de cajas. Vale, tenemos ahí unos archivos que más tarde habrá que mirar. Botón. ¿Le hemos dado, no? Sí. ¿Cuántas plantas tendrá esto? Vale, vale. ¿Qué haces? Justo a tiempo. Al interrumpir el rayo de luz, las puertas no se cerraron. Y no dejaban que nadie utilizase el ascensor. ¿Pero ahora qué? Vale, tenemos que hacer que el ascensor no se cierre. No sé por qué. Podríamos poner cualquier cosa en medio. Eso no funcionaría. Célula eléctrica. No, tenía que pensar otra cosa. Claro, pero no nos va a dejar movernos de aquí, ¿no? Echad la caja para allá y ya está, ¿no? Ya está. Eso haría que las puertas no se cerraran. Vale, tenemos aquí un cajón. Lo coge y lo deja en el mismo sitio. Estaba luchando con el cajón pequeño cuando vi la etiqueta en un lado. Peligro. Contenido vivo. No tirar. Vale, vale. Pero déjalo, cógelo y lo dejas en el suelo, ¿no? Voy a tirar el cajón y que saliera su contenido vivo. Vale, vale. A ver la de abajo. Que habrá arañas, serpientes o algo así. Imposible. No sé qué contenían los cajones, pero eran pesados. Vale. A ver la estatua esta. La estatua parecía demasiado pesada para que la moviera yo. Pues nada. Ábrete puerta, ¿eh? Una viga robusta atrancaba las puertas. Tú eres fuerte, tú puedes. Estas puertas no se iban a abrir. Vale, esto está atado aquí. Le ha estado a una polea. Imagino que hay que cogerlas todas y empotrarlas contra la puerta. El tema cajas ya no sé muy bien. No podía hacer demasiado con una polea que no tenía ninguna cuerda. Y este transportador de pares, a ver. Para las cajas, ¿no? No había suficiente sitio para mover la manivela. Vale, no tenemos sitio. La estatua habría que levantarla, a lo mejor, ¿eh? A ver, interruptor, botón, ¿esto qué hace? No pasó nada. Probablemente era porque el ascensor ya estaba en este piso. Vale, interruptor. Hemos encendido una luz, ¿no? ¿Se ha encendido una luz aquí o algo? Aquí hay arañazos. Marca de arañazos de Nico. Nico a lo mejor está detrás de la puerta, ¿eh? Había un arañazo en el suelo en forma de arco, como si se hubiera abierto una puerta en el muro de al lado. Entonces aquí hay una puerta oculta. A ver si está aquí Nico. Seguí con los dedos el contorno de una puerta secreta en la pared. Entonces encontré una pequeña protuberancia redonda que estaba empotrada entre los paneles de madera. Justo lo que esperaba, una habitación secreta. A ver qué hay. Pa' dentro. ¿Estás aquí, Nico? Nico, sí. Has desbloqueado un diseño especial, vale, muy bien. Me la suda. Fetiche. Primero cojo los dedos, te esperas. Mira esto. Era una estatua pequeña de una figura de rodillas con un tocado adornado. La cabeza era horrible, con unos ojos enormes que miraban fijamente desde una cara descompuesta. Oye, alguien está vendiendo muñecas de lobinó. Estate quieta, a lo mejor esto te duele un poco. Sí, bueno, estaba en ello. Fuera de combate. El vino y él no son muy buenos amigos. ¿Estás bien? Pues claro que no estoy bien. ¡Desátame! ¡Pero ya! Pues vamos a dejar a Nico así, gente. Y vamos a ir dejando por aquí el capítulo. A ver si me deja. No, era aquí. Guardar partida. Marsella. Bueno, vamos a guardar en el de abajo. Almacén secreto. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo y poco más, gente. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!